Hay una cosa que es cuando soy joven y de esas artes, yo me acuerdo que tenía 16, 17 años, veía a Sartre, veía a Heidegger, veía a Kierkegaard a los 15 años y los comprendía. Y me parecía que mi vida se llenaba, viste, especialmente con Kant, hasta que un día descubrí que no salían para nada, que eran como vacíos mentales que iban llenando mi mente. Eso me duró mucho tiempo y fue rellenado por escritores que me parecieron mucho más metafísicos que los filósofos. Sin embargo, Kierkegaard todavía hoy me golpea el cerebro, él dice una cosa terrible, así donde hay multitud, no hay nadie. Yo creo que es así, donde hay peronistas no hay nadie, donde hay comunistas no hay nadie, donde hay croqueros no hay nadie.